Tanto Risto como tú, creo que sois dos presentadores de Óscaras, que estáis en la diana siempre. Por un lado, de partidos políticos, por asociaciones. ¿Esto cómo lo vivís día a día? ¿Cómo se vive esto un presentador? Pues mira, las redes sociales tú sabéis, bueno, vosotros sabéis, porque vosotros, vamos, es que todo lo que publicáis y tal tiene muchísima incidencia. Entonces, yo en mi caso personal he intentado filtrar un poco todo eso, ¿no? Porque yo decido, o sea, yo pienso, yo decido quién accede a mi psicología, ¿no? Yo no tengo por qué leer lo que piense cualquier persona que simplemente me quiera hacer daño. Es difícil, bueno, tengo filtradas todas las redes sociales, soy una persona madura que puede encajar las críticas, pero evidentemente los insultos pues no son, no son, a mí no me parece que sea una opción. Entonces, se capa y chao. ¿Cómo llevas cuando insultan a un compañero? En este caso a Risto, por ejemplo. Pues mal, lo que pasa es que entre nosotros nos apoyamos, porque como yo le conozco a él, me conoce a mí y tal, o sea, trascendemos, nos reímos bastante más, o sea, lo que puede parecer que es como una...